Dice mi papá que si tu marido va a cada rato al baño y no hay olor a mierda, es porque le está mensajeando a otra. Bueno, eso dice mi papá, que te pongas abusada y que no seas tan pendeja. A ver, chicuelas, si tu marido está haciendo planes por la mañana para salir en la noche sin ti, lavarle los zapatos a las 5 de la tarde, así se va a chicar el cabrón. Sígueme para más consejos tóxicos. No, 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 no. Gracias. Gracias.